¡Muy buenas! Soy Alejandro Martínez Note y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. En el día de hoy te guiaré en este ejercicio de atención plena sobre tu respiración. Repetir esta práctica de Mindfulness durante un mínimo de 7 días cada mañana al despertar te permitirá lograr calma mental, relajar tu cuerpo, tu mente y disminuir tu estrés según mi propia experiencia. Para comenzar, puedes sentarte en una silla o de forma cómoda apoyando tus pies en el suelo con tu espalda recta. Relaja tus hombros, inclina tu barbilla ligeramente hacia tu pecho y reposa tus manos sobre tus muslos o rodillas. Puedes cerrar los ojos o dejarlos abiertos o semiabiertos mientras los centres en un punto fijo y no apartes la mirada de él para no distraerte. Ahora nos centraremos en tu respiración, desde que entra a tu cuerpo hasta que sale. Nota cómo ingresa el aire en tu cuerpo al inhalar y cómo sale al exhalar. Deja que pase de forma natural, no cambies nada, solo obsérvate, sin analizarlo. Imagina el recorrido que hace ese aire por tu cuerpo desde que ingresa hasta que sale. Fíjate en qué lugares del cuerpo sientes tú esa respiración. Puede ser tu nariz, notando el roce del aire en tus orificios nasales o notando la temperatura diferente al entrar y al salir. Si en algún momento notas que algo te distrae, no te preocupes, es normal. Tu mente está acostumbrada a hilar un pensamiento tras del otro sin parar. Solo déjalos pasar y vuelve a conectarte con tu respiración. Siente esa pequeña pausa que hay detrás de cada respiración. Quizás notas en tu caso la respiración en el pecho que se expande en cada respiración. Y vuelve a su postura natural en cada exhalación. Sientes el ritmo de tu respiración en esa zona de tu cuerpo. O quizás ese ritmo lo sientes más en tu abdomen. Cuando te das cuenta de cómo se hincha al inhalar y se deshincha al exhalar como si fuese un globo. Sigue notando cómo tu respiración te lleva a este momento presente que estás viviendo. Cómo ninguna otra cosa te interpela en este momento. No trates de cambiar nada. Tan solo percibe la naturalidad de tu respiración tal cual es. Si en algún momento te das cuenta que tu mente se ha distraído, agradece la oportunidad de darte cuenta. Y vuelve a observar tu respiración y las sensaciones en esa parte del cuerpo donde la notes de forma más clara. Tómate el tiempo que necesites para seguir conectando con tu cuerpo. Muchas gracias por dedicarte estos minutos. Si no estás suscripto a este canal, te invito a hacerlo. Te propongo que compartas este ejercicio a algún conocido que lo pueda estar necesitando. Recuerda que todo lo que compartimos nos regresará multiplicado. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. Hasta la próxima.